Si hay algo que nos enseña el trabajo es a aprender a trabajar en equipo, a debatir ideas para solucionar problemas, a servir con entusiasmo, a ser responsables, a innovar, a llevar una integración armónica de nuestras funciones, a cooperar, a concentrarnos en los objetivos y metas que nos asignan, a obtener resultados y mejoras constantes, a coordinar equipos, a una comunicación abierta, clara y oportuna, a generar confianza, al compromiso de priorizar las necesidades, a tener espíritu colectivo concentrado en las tareas y funciones para mejorar la calidad, a ser pacientes y a ser promotor de la honestidad y la ética profesional. La recompensa a ese esfuerzo constante son las que más se disfrutan. Los tesoros solo los encuentran los que perseveran en su búsqueda y lucha constante. Hoy estamos guardando distancia, pero nos sentimos más unidos que nunca, porque estamos cuidando como prioridad nuestra salud y seguridad, porque eso significa también cuidar a nuestros seres queridos. Así que tu talento, tu desarrollo y tu espíritu constante de esfuerzo serán la hoja de vida que te llevarán a cumplir tus sueños. Feliz día del trabajo. Bendiciones. Feliz día del trabajo. Bendiciones. Feliz día del trabajo. Bendiciones.